Bienvenidos a mi humilde canal de videojuegos, espero que lo disfrutéis, espero que os molen los vídeos y como siempre nos vemos con más. ¡Chao! Bien chavales, nos toca la zona del hospital, una zona que bueno, si no sabes cómo hacerla, es verdad que te puede complicar por la cantidad de enemigos que hay. Lo cual, empezaríamos desde el espejo yendo rectos, tendríamos uno arriba de la torre, dos que se separarían, uno hacia la derecha y otro hacia el fondo. Nosotros tendríamos que ir agachados por la posición en la que estáis viendo y llegando hasta este punto. Cogeríamos de dentro, en este caso un palo, si no tenéis o lo que queráis, y iríamos agachado en esta fase porque los que están al fondo pueden vernos. Pues bien, en este caso tenéis dos opciones, que seguir recto hasta el final y entrar por la ventana que tenéis al final o una ventana que tendréis atrás, un poquito más atrás, hacia la izquierda. En este caso, si tenéis la mala suerte de encontraros con este soldado, con el perro, lo que tendremos que hacer es ir para atrás porque os seguirá el rastro, entonces será mucho más complicado ir por esta zona. Lo cual, como no tenemos el modo escucha, yo decido en este caso y os recomiendo que vengáis por aquí teniendo un enemigo aquí y otro que ronda esta zona también, así que tened cuidado cuando matéis a este. Ya que, en mi caso, tuve suerte y como, yo que sé, lo maté un poquito más centrado a la derecha, pues tuve suerte y veis ese que pasa por el mostrador. Como estoy agachado, pues no me ve, pero me puede haber visto fácilmente que ya me ha pasado más de una vez y se acabaría la run porque sería imposible continuar. Continuaremos instantáneamente, ya que el enemigo este se habrá ido hacia la derecha y nosotros vamos por donde ha salido él. Cuidadito con esta zona porque hay gente en la sala que tenemos a la derecha y nuestro objetivo es ir rectos, ¿vale? Y tener cuidado con este que está rondando todo el rato y en mi caso creo que me veía aquí, sí, me veía, entonces yo salía corriendo, tenía que matar a este rápidamente, lo cual lo hago y ocultarnos en este caso. Bien, en este punto estamos un poquito complicados, aquí sinceramente tengo bastante suerte porque no había visto que estaba ahí, que estaba cogiendo recursos y justo le agarro, no sabía ni siquiera que estaba ahí. Entonces, en este punto, si os habéis escondido, habéis tenido suerte, si no os buscan, muchísimo mejor, porque a mí se me podría haber liado muchísimo y de verdad que si ir por otro lado yo creo que es mucho más complicado que ir por esta zona. Entonces, simplemente es entrar por aquí, si es así, os queréis asegurar, tirar una botella para el otro lado y ya sí que sí, entramos. Lo solapó con la persecución, ¿vale? a la chiquilla y en este caso acabaríamos aquí, lo único que tenemos que hacer es tener cuidado, ya que tenemos tres ahí, también tenemos chasqueadores, yo lo que recomiendo es que al irteis a los chasqueadores, ellos atacarán a los lobos, con lo cual en este caso se facilitarán más las cosas en el caso de que los chasqueadores ataquen directamente a los lobos. Veis que aquí en mi caso he tenido que pelear, pero yo no me quedo, sino que lo único que hago es salir corriendo, para, si tenéis suerte, pues, entrar. Si lleváis cócteles, utilizadlo porque como veis me iban persiguiendo dos y con esto acabamos la zona, zona difícil y hecha rápido. ¡Chao!